Estamos celebrando el sexto domingo de Pascua. En el Evangelio, Jesús promete enviarle a los apóstoles el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad que estará siempre con ellos. Este Evangelio nos va preparando para la fiesta de Pentecostés, que celebraremos dentro de dos semanas más. Este Evangelio, que forma parte del discurso de despedida de Jesús en su última cena, nos ofrece palabras de aliento a todos los que esperamos encontrarnos con Jesús al final de nuestras vidas. Este domingo también celebramos el Día de las Madres y las misas de este fin de semana se estarán ofreciendo por todas las madres vivas y difuntas, cuyo nombre se encuentran en los sobres ante el altar. Recibamos ahora al ministro de esta liturgia cantando con entusiasmo el himno de entrada. El 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos a cobardería, ave, 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 ave María, ave, ave, ave María. A tres pastorcitos la Madre de Dios descubre el misterio de su corazón. Y decimos, ave, 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 ave María, ave, ave, ave María. El santo rosario constante restar y la paz del mundo el Señor dará. Ave, 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 ave María. Ave, 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 ave María. Haced que los hombres tengan más valor y no se avergüencen de su religión. Ave, 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 ave María. Ave, 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 ave María. Y vamos hoy a presentar a una bebé al final de la misa, Isabel González, que está bellísima ahí con su mamá, su padre, su familia. Y le damos un aplauso desde ya. Y hoy, en este día de madres, vamos a felicitar a nuestra, la mejor madre, la más pura, la más bella, la única, santa, la Virgen María. Y le decimos a la Virgencita, felicidades mamá. Un aplauso bien grande a la Virgen. Que vivan las madres. Que viva mamá María. Que viva mamá María. Saben, decía Santa Teresita, que nosotros somos más dichosos que la Virgen María. Y le preguntaban a ella, las hermanas en el Carmelo, que si se estaba volviendo loca. Que cómo era que nosotros éramos más dichosos que ella. Y ella contestaba con una sencillez diciendo. Somos más dichosos que la Virgen María. Porque ella no tuvo una madre como la tenemos nosotros. Porque Santa Ana era Santa Ana. Pero no era la Inmaculada, no era. Es una belleza, es un misterio tener a María como madre. Y cómo no, la misa de hoy la ofrecemos por todas las madres vivas y difuntas. Y vamos todos a decir a una voz. Te presento a mi mamá, Señor. Te presento a mi mamá, Señor. Pero lo vamos a decir ahora con más fuerza. Porque mamá, quizá físicamente no está. No lo sé. Pero mamá siempre está. Una madre nunca morirá. Y vamos a decirle, por las madres vivas y difuntas. Te presento a mi mamá, Señor. Te presento a mi mamá, Señor. Y a ellas también le damos un fuerte aplauso. Que vivan las madres. Que viva mi mamá, diga. Que viva mi mamá. Que linda es mi mamá. Que linda es mi mamá. Como que no lo dijeron convencido, no sé. Que linda es mi mamá. Que linda es mi mamá. Y siempre será linda mi mamá. Y siempre será linda mi mamá. Mire, a la persona que no se le hago en los ojos, se le quiebre en la voz. En este día, no sé qué pasaría con esa persona o qué le sucede. Pero hoy es un día muy bonito. Muy tierno. Muy fuerte. Muy suave. Hay una mezcla de sentimiento. Porque mamá siempre será. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo, vencedor del pecado y de la muerte, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, pidamos a Dios perdón de todo corazón. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado. Muéstranos Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados. Y nos lleve a la vida eterna. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, a los hombres paz. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos y glorificamos. Y nosotros hoy te damos gracias, por tu grande y eterna gloria. Señor Dios, nuestro Padre. Padre, Padre, Señor Dios y vos. Piedad, 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 Señor. Tú que quitas el pecado del mundo. Escuchanos, escuchanos, tú que estás a la derecha del Padre. Piedad, 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 Señor. Solo tú eres santo, solo tu Señor. Solo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Santo Espíritu en la gloria de Dios, Padre. Amén, 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 amén. Oremos. Concedenos, Dios Todopoderoso, continuar celebrando con fervor estos días de alegría, en honor de Cristo resucitado, y que los misterios que estamos recordando, transformen nuestra vida y se manifiesten en nuestras obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de San María y predicaba allí a Cristo. La gente escuchaba con aprobación lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los signos que hacía, y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados se curaban. La ciudad se llenó de alegría. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que en San María había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan. Ellos bajaron hasta allí y oraron por los fieles, para que recibieran el Espíritu Santo. Aún no había bajado sobre ninguno. Estaban solo bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Palabra de Dios. 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 Aclama al Señor, tierra entera. Aclama al Señor, tierra entera. Aclama al Señor, tierra entera. Toquen en honor de su nombre. Canten himnos a su gloria. Digan a Dios. Digan a Dios que temibles son tus obras. Palabra de Dios. Aclama al Señor, tierra entera. Que se postre ante ti la tierra entera. Que toquen en tu honor. Que toquen para tu nombre. Vengan a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres. Aclama al Señor, tierra entera. 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 Fieles de Dios, vengan a escuchar. Les contaré lo que ha hecho conmigo. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró su favor. Aclama al Señor, tierra entera. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Señor, queridos hermanos, glorifiquen en sus corazones a Cristo, Señor, y estén siempre prontos para dar razón de su esperanza a todo el que les pida explicaciones. Pero con mansedumbre y respeto, con buena conciencia, para que queden confundidos los que los calumnian y denigran su buena conducta en Cristo. Pues mejor es padecer haciendo el bien, si tal es la voluntad de Dios, que padecer haciendo el mal. Porque también Cristo murió por los pecados, una vez para siempre. El inocente por los culpables, para conducirnos a Dios. Como era hombre, lo mataron. Pero como poseía el espíritu, fue devuelto a la vida. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Yo le pediré al Padre que les dé otro defensor, que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo ven y lo conocen. Ustedes, en cambio, lo conocen, porque vive con ustedes y está con ustedes. No los dejaré huérfanos, volveré. Dentro de poco el mundo no me verá, pero ustedes me verán y vivirán, porque yo sigo viviendo. Entonces sabrán que yo estoy en el Padre, y ustedes conmigo, y yo con ustedes. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Al que me ama, lo amará mi Padre, y yo también lo amaré, y me revelaré a él. Palabra del Señor. Palabra del Señor, tengan la bondad de sentarse, queridos hermanos y hermanas. Hoy, en este sexto domingo de Pascua, van seis semanas de la Pascua. Y la verdad es que se ha ido rapidísimo. Parecía ayer cuando el equipo Normita estaban poniendo cruces en las esquinas, en las calles. Y parece que fue ayer cuando celebrábamos la Vigilia Pascual. Hoy es el sexto domingo del tiempo pascual. Y ya el Evangelio de hoy nos coloca en la antesala de la Vigilia de Pentecostés. Ya las lecturas de hoy nos están dando como ese indicio del otro defensor, el Espíritu de la verdad, dirá Jesucristo. El Evangelio que hemos escuchado, Jesús está hablando con sus discípulos. ¿Y cuál es el punto de partida? Es un sí adversativo. Si me aman, guardarán mis mandamientos. Si usted quiere saber si usted ama a Jesús, usted qué va a hacer, usted va a guardar los mandamientos. No es que lo engavete, no es que lo encajone, es que lo cumpla, que lo viva. Y dice, yo le pediré al Padre que les dé otro defensor. Si Jesucristo está diciendo que le va a pedir eso al Padre, que le dé otro defensor es porque el primero es qué, el defensor. Que le dé otro. Jesucristo es nuestro defensor y Él pidió otro defensor, el Espíritu de la verdad. Atención, nosotros a veces buscamos mucho la defensa, buscamos quienes nos defiendan, buscamos defender, pero en realidad hoy nuestra mirada debe estar fija en Jesucristo que es nuestro defensor y en el Espíritu de la verdad que es nuestro defensor, que es el paráclito, que es el abogado, el Espíritu de la verdad y que pronto vamos a estar hablando de Él con más detalle. El mundo no puede recibirlo. No sé si ustedes se han fijado entre tantas noticias catastróficas, tantas malas noticias de muerte, de asesinato. Y a veces decimos, el diablo está suelto. Les pregunto yo, ¿será que el diablo está suelto o que la gente no está cumpliendo, guardando los mandamientos? Piénselo antes de contestar. En realidad, porque es muy fácil tirarle la culpa a Satanás, el diablo está suelto o en realidad el mundo sacó a Jesucristo del centro, el Espíritu de la verdad, para vivir según sus caprichos y al garete. Y no amo al prójimo, no tengo respeto por la paz, destruyo a la naturaleza, asesino al otro, porque si cumplieran los mandamientos, no matarás, no hubiera asesinato, pero como no guardamos esos mandamientos, sucede lo que está sucediendo. Ahora, lo más fácil es atribuirle la culpa a quién? ¿A Satanás? Decimos, el diablo está suelto. Miren, en mi opinión, o sea, yo no niego la existencia de Satanás, cuidado, ni digo que él no está suelto. Lo que estoy diciendo es que es más fácil atribuirle a Satanás, claro, el que no guarda los mandamientos, el que no quiere vivir en la luz, pues el diablo lo va a poseer. Sí, pero no le echemos de modo directo la culpa a él, porque es un acto deliberado, el libre albedrío. Usted decidió no guardar los mandamientos para vivir en la oscuridad. ¿Cómo es que hoy en día no hay ni respeto por la vida? Me decía una fiel de aquí, fortalecida, ay padre, ore por nosotros. A mi hermana la asesinaron. La asesinaron. Digo, bendito Dios, ¿cómo fue eso? Y me dice, su nieto, su propio nieto. Digo, pero él fue a visitarla, no, no, su nieto que ella lo crió como su hijo, fue su asesino. No hay respeto por la vida, ni la habrá porque no estamos guardando los mandamientos. Usted y yo estamos aquí y tenemos el propósito de guardarlo, pero a la vez la verdad es que lo encajonamos. Que lindo Jesús siente como un instinto paterno, materno y dice, yo no los dejaré huérfanos, yo volveré. Cuando yo escucho eso a mí, el corazón se me inflama porque él no nos ha dejado huérfanos y me llena de esperanza, yo volveré. Y por eso dice, dentro de poco el mundo no me verá, pero ustedes me verán y vivirán. Si tú guardas los mandamientos del Señor, si los vive, si trata de llevarlo desde la libertad por amor, tú verás a Jesús en cada acontecimiento de tu vida. El que acepta mi mandamiento no es sólo saberlo ni memorizarlo, es guardarlo, cumplirlo. Entonces es el primer indicativo de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo harán morada en ti porque tú vives para ellos. Este es el Evangelio de este sexto domingo. Permítanme unas palabras para las madres. Al final de la misa alguien se llevará este detallito. es un capto para ti madre que eres reflejo de Dios Padre. Y ese capto ¿por qué se eligió ese capto? Porque en la vida de una madre a veces todo es como un erial. un capto necesita mucha agua o poca agua y a veces las madres se conforman con una gotita de agua y permanece verde en medio de las piedras de la vida. Así que vaya rogándole a la Virgen que usted se lo porque este capto va a estar en todas las misas ya ha estado en todas y alguien de aquí lo vamos a rifar alguien se lo llevará. Pero mamá que estás aquí o alguien que ha hecho de mamá si me permiten transpolar el Evangelio de hoy Jesús dice no lo dejaré huérfanos y mamá si partió mamá o va a partir en algún momento o usted que es mamá y va a dejar a su pullito pongan en sus labios esta palabra de Jesús para sus hijos si Dios le da la oportunidad de caer en cama y estar en agonía para que le den esperanza a sus hijos yo no los dejaré huérfanos porque lo están aprendiendo del Maestro porque esta palabra encierra que hay vida eterna encierra que hay esperanza y usted y yo tenemos que dar esperanza aunque sea en el hecho de la muerte hoy recordamos a mamá que me llevó en su vientre que nos llevó en su vientre que bella mamá yo no digo esto para entristecer a nadie digo lo que estoy diciendo para agradecer para agradecer el don de la maternidad que no hay forma de explicarlo por más que uno trate de decirlo no hay forma de poder expresar lo que es una madre porque mi mamá siempre será mi mamá o a usted le avergüenza decir mi mamá porque ahorita yo lo veía como que te pido por mi madre por mi mamá pero no sé si es que tienen vergüenza usted se avergüenza de su mamá alguien me escuchó decir a a mi mamá me iba me llevaba al aeropuerto y yo le dije bendición mami y agachó mi cabeza ella siempre me bendice antes de montarme en el avión y yo le dije mami te amo adiós y alguien decía ay usted tan grande pidiéndole la bendición a su mamá como y diciéndole mami en público y yo yo me quedé como bruto y yo le dije usted si es bobo y que es eso por no decir zángano pero bueno yo no me avergüenzo de mi mamá y puedo estar un viejo y mi mamá siempre será que mi mamá vamos a decir mi mamá siempre será aunque usted sea grande viejo y gordo que importa mi mamá siempre será y vamos a decir siempre en todas partes y a viva voz que mi mamá siempre será no hay palabra más bonita que decirle mamá mi mamá a mami no importa como uno esté grande chiquito viejo mi mamá siempre será mi mamá y hoy hablando del evangelio y si me permiten hacer una transpolación transpolarlo Jesucristo nos ha dicho que guardemos sus mandamientos pero mamá cuando nos criaba que nos decía usted tiene que hacer esto y no no es correcto que usted haga esto y como uno era medio travieso todavía lo somos uno hacía que decía mamá no te dije que y mamá que es mi mamá cuando se montan en tribuna se montan y cuando le decían el nombre completo a uno mira fulana de ti mamá se fue o no pero mi mamá es mamá no importa no importa me decía un jovencito lo que sucede que yo si quiero a mami pero es que fastidia y machaca y habla pero es que el nene dejaba los platos de comida debajo de la cama en la mesa todo y digo y si eso es tu mamá que es tu mamá que te pelea que te dice para que saque la cosa de ahí abajo si eso es peleándolo y tú lo dejas si no te peleara los gusanos te comen muchacho cabezú y decía de verdad si pero es que se me mete la pereza entonces mami fastidia y fastidia no importa porque mi mamá es no importa y usted se calla y complazca a su vieja aunque lo ponga a volar no importa porque mi mamá siempre será mi mamá ella es como este capto que permanece frondoso soy verde aunque se vayan sus fuerzas aunque nadie le dé cariño aunque se gaste y se desgaste ahí están en medio de la sequía esperando un cariñito de nosotros y hoy esa gotita esa gotita de agua este fin de semana será que esta oración que estamos presentando por ustedes por las madres vivas y difuntas una gotita de agua como de petición para el cielo para que mamá descanse en paz y una gotita de agua aquí en la tierra para que mamá la sigamos cuidando tenga la certeza si su mamá celebró su pascua tenga la certeza de que no ha muerto sino que ha entrado a la vida y tenga la certeza que nos encontraremos con ella y si tienes a tu mamá cuídala y échale mucha gotita de agua para que cambie el desierto de su vida en un vergel en algo cálido porque mi mamá siempre será que lindo ustedes escuchan como niños diciendo mi mamá y nos enseñaban hasta en la escuela mi mamá me ama que decíamos en la escuela y yo amo a mi mamá y mi mamá que bonito es el mimo cuando mamá te mimaba uno podía tener un dolor grandísimo y mamá pasaba la mano y el dolor estaba ahí pero se te iba o se te sanaba porque mamá ora con mucha fe y saben cuál es el fruto de eso porque mamá guarda los mandamientos no hay otro triunfo otro secreto que el guardar los mandamientos y con el otro defensor el espíritu el espíritu santo mamá ha podido también a través producto del amor de un hombre y una mujer han podido también concebir y dar vida por el espíritu de vida que grande nuestra fe que grande el evangelio que tocó para hoy que estaba puesto en el corazón de Dios para hoy en el día de las madres porque el Señor nos ayude a seguir guardando sus mandamientos que nos siga dando la seguridad de que no estamos huérfanos ni de padre ni de madre ni de hermano mayor que tengamos esa seguridad y esa certeza porque al final de la vida siempre mi mamá será porque mi mamá me mi mamá me y me mima mi mamá me mi mamá me mima y yo amo a mí que lindo se ve el Señor nos ayude amén nos ponemos de pie hacemos profesión de nuestra fe diciendo creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen yo bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna oremos queridos hermanos en comunión con Cristo dirijámonos al Padre diciendo escúchanos Padre para que el Espíritu Santo el Espíritu de la verdad promueva en la Iglesia comunidades deseosas de profundizar en la fe roguemos al Señor escúchanos Padre para que el Espíritu Santo el Defensor fortalezca la fe de los cristianos cuando tengan que dar testimonio de su fe ante el mundo roguemos al Señor escúchanos para que el Espíritu Santo ilumine a la juventud de hoy día y los anime a entregar sus vidas al servicio de Dios en su iglesia roguemos al Señor escúchanos para que el Espíritu Santo que recibimos en el bautismo permanezca con nosotros y nos haga profetas de Cristo con la palabra y el testimonio de vida roguemos al Señor escúchanos Padre para que el Espíritu Santo nos reúna en familia en nuestros hogares para así celebrar este día de madres en el amor de nuestra Madre del Cielo María Santísima roguemos al Señor escúchanos Padre Dios Padre nuestro sabemos que tu Hijo vive junto a ti cumple ya con nosotros sus deseos que nosotros estemos con Él y Él en nosotros por Jesucristo nuestro Señor tengan la bondad de sentarse no sólo el vino y el pan te venimos a ofrecer queremos darte algo más te entregamos te entregamos nuestro ser como lo hizo María que su mensaje escuchó y dijo así generoso para aceptar su misión como lo hizo María que su mensaje escuchó y dijo así generoso para aceptar su misión hoy queda sobre este altar nuestras vidas oh Señor haz que sepamos luchar para conservar para conservar tu amor como lo hizo como lo hizo María que su mensaje escuchó y dijo así generoso para aceptar su misión como lo hizo María oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso lleguen hasta ti Señor nuestras oraciones junto con estas ofrendas para que purificado por tu gracia recibamos el sacramento de tu inmensa bondad por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado Él sigue ofreciéndose por nosotros e intercede constantemente nuestro favor inmolado ya no muere más muerto vive para siempre por eso con esta fusión del gozo pascual el mundo entero está llamado a la alegría junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria diciendo sin cesar santo es el Señor mi Dios signo de alabanza a Él el poder el honor y la gloria santo es el Señor mi Dios signo de alabanza a Él el poder en el honor y tú es el que viene en nombre del Señor todos tus santos cantamos para ti Hosana 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 oh Señor Hosana 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 oh Señor santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todo usted porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el papa francisco con nuestro obispo rubén y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios mamá María San José su esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes en el Espíritu de Cristo resucitado démonos fraternalmente la paz la paz la paz contigo la paz de Cristo la paz de Cristo la paz la paz la paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo de nosotros de nosotros de en piedad cordero de Dios que quita el pecado del mundo de en piedad de nosotros de en piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos danos la paz este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos son los invitados a la cena del Señor Señor no soy título de que entre pero una palabra el cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna amén el cuerpo de Cristo el pecado los que tengan dificultad para caminar se quedan en su asiento y al final me levantan la mano y vamos hasta su asiento tú eres madre y estás aquí me acompañas y me cuidas con amor tú eres madre y estás aquí y me ayudas como tú a decir sí tú estás cerca junto a mí y en silencio vas llorando ante el Señor tú eres madre del amor vive cerca de los hombres que el dolor en las calles de la ciudad en la gente que trabaja por su pan vives madre en el hogar de la gente de sencillo corazón tú estás cerca tú estás cerca junto a mí y en la flor y en la flor en el joven que posee una inquietud vives madre vives madre dando paz al anciano que te reza en soledad tú estás cerca tú estás cerca junto a mí los hombres el dolor vives cerca de los hombres el dolor oremos oremos Dios todopoderoso y eterno que en la resurrección de Jesucristo nos has hecho renacer a la vida eterna haz que los sacramentos pascuales den en nosotros fruto abundante y que el alimento de salvación que acabamos de recibir fortalezca nuestras vidas por Jesucristo nuestro Señor tengan la bondad de sentarse pueden hacer la segunda colecta esta segunda colecta la hemos venido anunciando es para el congreso americano misionero CAN6 ya estamos en congreso es una colecta imperada a nivel isla en el CAN para el 2000 para el 2024 hay un gasto muy muy grande muy grande muy grande yo no sé si estamos hablando de algún millón dos millones no sabemos pues esa colecta es para eso porque como vienen de toda América Latina tenemos comisión de transporte comisión de acogida de alimento es algo muy grande esa colecta está destinada a nivel isla para esa finalidad ya ayer hoy mañana ya comenzaron a desfilar a venir de toda América Latina a los obispos que estarán en Mayagüez nuestra islita es pequeña pero ahora toda América Latina tiene los ojos fijos acá y recordar que Ponce será la sede de este gran acontecimiento CAN6 y hay un lema que ya lo escucharon ahorita es América con la fuerza del Espíritu testigos de Cristo y eso lo vamos a ir aprendiendo cuando yo diga América con la fuerza del Espíritu ustedes van a contestar testigos de Cristo América con la fuerza del Espíritu testigos de Cristo América con la fuerza del Espíritu testigos de Cristo América con la fuerza del Espíritu testigos de Cristo están activas están activas Aunque bueno, lo vamos a ir siempre practicando antes de cada misa o después para que cuando llegue ese día, pues ese lema salga así como que fluya. Es con la fuerza del espíritu que vamos a realizar este congreso de toda América Latina y el Caribe y ahora se unió Canadá con nosotros. Más de 17, 19 países estarán con nosotros para el 2024. Vamos a presentar a Isabel González Torres. Denme el agua bendita. Vengan para acá. Está durmiendo la bebé. Qué belleza. Muy bien. Tira esa foto bien. Eso es un recuerdo muy bello. Muy bien. Así quédate ahí, quédate ahí. Vamos a extender las manos. Dejen que los niños vengan a mí. No se lo impida. Porque de ellos es el reino de los cielos. Y pedimos a Dios Todopoderoso que bendiga a esta bebé. Que duerme confiada en la mano de su mamá. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ella y permanezca para siempre. Amén. Y vamos a presentársela. Suban acá los dos con cuidado. Permítanme el alcohol. Vamos a presentársela a María. Madre querida, te presentamos a esta bebé. Protégela y defiéndela siempre como posesión tuya. Amén. Un fuerte aplauso. Felicidades, mamá. Con esta princesa. Ánimo, felicidades. Te bendigo. Te bendigo. Amén. Cuidado al bajar el escaloncito por ahí. Qué grande el don de la maternidad. Con cuidado. Con cuidado. ¿Quién puede explicar esto? No hay palabra. Siempre nos vamos a quedar cortito. Siempre. Miren. Quiero matizar. También. Si usted tiene algún enfermito a través de la pastoral de enfermo. Hay un método que yo utilizo que quizá no siempre es bien comprendido. Yo diseñé una boleta para llenarla cuando hay una persona enferma. ¿Por qué y para qué? Miren. Con una boleta. Nosotros llevamos un registro. Aunque actualmente en la iglesia no existen como registro de enfermo. Pero antes no existía registro de la primera comunión. Y antes no existía ni de la confirmación. Pero la razón fundamental en el ahora por el que yo exijo, pido una boleta. Son por muchas causas. Miren. Cuando yo estoy en una boleta de esta, yo sé de antemano qué enfermo yo voy a tener frente a mí. Y debo saber qué condición tiene el enfermo. No es lo mismo yo ir a visitar, por ejemplo, un enfermo de Alzheimer. Porque si yo no sé qué tiene Alzheimer, yo voy a entablar un diálogo ahí. Que cual de los dos nos vamos a perder más. Yo recuerdo uno que fui a visitar. Y bueno, que es muy difícil a veces a primera coger. Porque uno no sabe si es memoria cernida, uno no sabe. Y entonces, ese señor y yo hablamos, Ave María. Yo tuve una tarde allá en Ponce. Y él haciéndome cuento. Y yo cuento con él. Y bueno, digo, bueno, ¿y te vas a confesar? Dice, ¿confesarme? Digo, sí, sí, dice. No, pero mire, cuando yo llegué en barco. Digo, usted llegó a un barco aquí de República Dominicana. Usted vino para acá en Benyola. Y me dice, no, no. Porque la nave mía fue la de Cristóbal Colón. Dice, ay, Dios mío, si a este hombre se le fue el barco hace tiempo. Y les pregunto yo a ustedes, ¿un enfermo de Alzheimer necesita confesión? Me vuelven loquito. Porque, mire, una señora enfermita. Padre, necesito confesar. Bueno, pues vamos a confesar. Y la confieso. Y no bien le estoy dando la absolución. Dice, ¿y quién es usted? Digo, ah, yo soy el Padre Carlos. Ay, qué bueno. Yo tenía siglo pidiendo a un sacerdote para que me confiese. Y yo con mucho amor, pues vamos a confesarte, mi amor, otra vez. Y no sé si me entiende. Y aunque a alguno no le guste, es necesario que yo sepa que enfermo. Señores, yo no tengo un enfermo solo para ver. Somos pocos sacerdotes. Siempre la caridad por encima de todo. Pero si hay gente que se resiste a llenar una ficha. Ahora, si una persona está grave, olvídese de ficha y de cosas y de papeles. Lo otro que quiero decir es, por favor, no esperen estar grave. Mira, eso duele mucho para el corazón de un cura. Padre, ¿dónde está? Yo estoy por acá en Fajardo. Me pasó ahora, el miércoles, jueves. Y bendito. Y la señora, fíjense, estaba en lista para yo irla a visitar. Y yo le dije, porque lo siguió obviamente llorando la persona. Yo dije, no se preocupe, yo cancelo todo, yo salgo para allá. Y un tapón de dos horas, me metí por, yo no sé. Ustedes me preguntan por dónde yo me metí. La cuestión es que yo llegué a Guayama en menos de 50 minutos. Y Dios me concedió la gracia de llegar. Estaban en pleno ahí dándole. Pude, pude darle la absolución. Pero no pueden esperar, no pueden esperar el último minuto. Porque se le ha quedado a la mayoría de ustedes que, que es extrema unción. O sea, que el sacerdote llega cuando está el... No, porque, y si yo no llego. Entonces, como se quedó esa idea, dejan... No, él no se va a morir ahora. Muchos enfermos, cuando voy a visitarlo, me dicen, yo no me voy a morir ahora. Digo, ¿eso te crees tú? Claro, el que sabe cuándo es que te vas a morir, ¿quién es? Ni lo sé yo. Así, otro señor en Guayanilla, que me decía, ya no me voy a morir ahora, váyase. Me sacó, me sacó de la casa, váyase, váyase. Me voy. A los dos días la secretaria, padre. ¿En qué? Se murió fulano. Ay, Dios mío. Cuando voy, lo veo en el atado, digo, ¿y quién era el que no se iba a morir? Es que somos como duros. Entonces, miren. No dejen para último minuto ver un enfermo. Porque, ¿qué va a pasar? Que en el momento que usted... Oiga, locura de ahora, no es para estar sentado en una oficina. Por lo menos, antiguamente respondía así y había mucha oscura y podían estar cinco sentados ahí echándose fresco. Yo no puedo quedarme sentado ahí, ¿por qué? Porque me han delegado muchos compromisos. Entonces, necesito organizarme con las fichas. Y hay gente que no le gustan las fichas. Yo voy a dejar de ver un enfermo sin una ficha. No, yo lo voy a ver siempre. Pero yo necesito que me ayuden a organizarme. ¿Para qué? Para yo llegar a más. Para yo llegar a más. Entonces, no dejen para último minuto que el enfermo está. Entonces, otra cosa. Son muchas. Miren. Es la familia que tiene que pedir que vaya a visitar al enfermo. No es el vecino, nada. No. Nosotros somos agentes pastorales, vamos. Pero la petición la debe hacer un familiar directo. Miren, a mí me han sacado de la funeraria, me han botado. De la casa, me han botado. ¿Y a usted quién los llamó? ¿Me dicen? Digo, bueno, llamaron a la oficina. ¿Quién llamó? Váyase de aquí, que nosotros no somos católicos. ¿Me sacan? Mira una señora. Mami, ahí está el cura. Y dice ella, ¿qué caray quiere? ¿Quiere? Digo, uh, ya yo no soy bienvenido aquí. Ustedes no saben lo que nosotros pasamos. Nos sacan. Nos sacan. Así. Se murió fulano, fulana. Padre, ¿qué vaya a hacerle? ¿Y qué queda tuyo? Nada. No. Que llame el hijo, la hija, la nieta. Tiene que ser un familiar. Porque ustedes me meten en Boque Lobo. Entonces, ¿y quién los llama a usted? Váyase de aquí. No, no. Digo, no. Yo por Cristo no me avergonzaré nunca. Pero evítenme malos ratos. No sé. Comprende. Miren cómo una cosa atrae la otra. Bueno, eso es una catequesis 101. Bueno, recordar que el miércoles 17 a las 5 de la tarde tendremos la práctica con los que van a hacer la primera comunión. Deben venir, deben venir, por favor. Bien. Vamos ahora. Bueno, ¿quién se quiere llevar el cápter? Mire, aquí estuvo en la consagración, ahí presente. Hay un numerito por ahí. Hay un numerito. Vamos a sacar el número. Carmita dice que es paella. Vamos a ver. Ven acá, saca tú el número. Ven, bebé. ¿Quién? Veinte, pichona. Ahí está otro. Veinte, veinte. Enseñale la mano para allá. A todo el mundo. Mano para allá. Vamos. Ya. Vamos. Mueve. Saca uno ahí. Ese no que es el de tu mamá. Floja. Ven, ven. Veinte, veinte. Comienza con un uno. ¿Y con qué sigue? Con un. Con un seis. Dice para ti, madre, que eres el reflejo de Dios vivo. Y sigue con un. Cuatro. Uno, seis, cuatro. Uno, seis, cuatro. Carmita, ¿cuál tú tienes? En tu número. No tienes. No te dieron. Vamos a ver. Vamos a. Ya, sí. Un aplauso a la bebé que. Trae. Ven, la otra beba. Veinte. Sí. Nadie se lo sacó. Enseñale la manito allá a todos. Venga. Va. Entra ahí. Menéalo. Saca uno. No, ese es el de tu abu. Éntralo para adentro. Ahí. Vamos a ver. Dale. Comienza con un. Un cinco. ¿Quién tiene un cinco? Nadie. Nadie tiene un cinco alante de su número. Y un cero. Cincuenta. Nadie. Uy, bueno. Un aplauso a la otra beba. Venga. Bueno, Norma, ven. Saca. Deja el tuyo ahí en el banco. Norma, enseña la mano. Pero esta. Esa, dale, dale. Vamos a ver. Sacaste dos. Éntralo otra vez todo. ¿Quién se llevará? ¿Quién estará necesitando esto? Otra vez. Cinco. Cinco. Nadie. Bueno. Un aplauso para Norma Romero. Ven, Ileana, a sacar el número. Venga. Una de las dos. Ven tú. Ven, Ileana. Ven. Enséñale la manito a todos. Así. Ahora, entra la mano. Mira, ese es el de tu abuelita. Nadie tiene un cuatro. Me pregunto yo, ¿cuál es el número más bajito que hay aquí para preguntar algo? Ah, ahí hay un cuatro. Ah, bueno, ya yo, ya yo me asusté. Y ahora, entonces, primer cuatro. Ahora viene el otro número. Cuatro. Cuarenta y cuatro. Cuatro, cuatro. Pues esta es la rifa más difícil. Otro aplauso para Ileana. Venga. Venga, enséñale la mano. No enseñe nada. A ver si sale el número. A ver si sale. Un, dos. Ah, que está asustado. Y después sigue un. Número. Uno. Veintiuno. Allí. Allí. Ah, Maritza. Un aplauso. Ven acá. Guau. Guau. Mira qué bendición. Vamos a dar gracias al Señor. Mira. Está verde. Dicen donde se compró. Que una gotita de agua. Cada dos semanas. Y tú vas a orar por las madres. Que tengan. Más dificultades en este momento. Y que se sienten seca y árida. Tu gotita al cuidar esta planta. Será cuidar a todas las madres. Y te bendigo en el nombre del Padre. Del Hijo y del Espíritu Santo. Un fuerte aplauso. Entonces las madres. Vengan para acá. Todas las madres. Vamos a dar una bendición. Vengan para acá. El agua bendita. Ja, ja, ja. Vengan que. Vengan. Porque es necesario orar. Los chocolates. Carlos. Carlos. Carlitos. Carlitos. Carlos. Carlos. Querida madre. Yo hubiese. Hecho otra cosa. Hubiese dejado sentado. Ja, ja, ja. Sí. Vamos. Yo voy a extender las manos. Para dar gracias al Señor. Por el don de la maternidad. Que nuestro Señor siga siendo bueno, benigno. Y bondadoso. Ilumine su rostro sobre ustedes. Les fortalezca en sus luchas. En sus dificultades. Que hoy el Señor haga llover sobre ustedes una lluvia de bendiciones para fortalecer sus almas, sus cuerpos y su espíritu. Y las bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí hay unos chocolatitos para que se ayúdenle a distribuir, para que se endulcen la vida. Podemos cantar una canción de las madres y no voy a tirar mucha agua bendita porque si no, después me miran mal y que se daña. Yo la cojo. Ponte perfume de flores. Ponte rezocio y oración. Para cantarle a mi madre. Ponte la palabra amor. Tú eres mi reina, mi mada. Tú eres mi amiga primera. Tú eres mi madre, mi sueño. Tú eres mi fiel compañera. Mamá. Somos tus hijos y nietos. Mamá, papá está aquí. Ay, qué bueno. Por ti. Por ti. Por ti. Por ti. cycling. X, gal. De nada. Soy tu mamá. Por ti. No lo peor. An internacionalización y másesло. Tresaste. está aquí. Mamá, venimos en serenata. Mamá, queriendo hacerte feliz. Gracias. Vivan las madres. Que viva mi mamá, diga. Que viva mi mamá. Yo amo a mi mamá. Y mi mamá me ama a mí. Y yo amo a mi mamá. Y yo le doy un aplauso a mi mamá. Nos ponemos de pie. Ya vámonos, eh. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Gracias a Dios. Señora de Fátima, de Inogos a tu altar, venimos a implorarte la paz y la unidad. María, enséñanos el camino del bien obrar. Llenos de amor ofrecemos el rosario rezar.